Oye, ¿quieres decirme por...? Escucha. Ya no defiendas a Chase. Sabías que debía divertirse, no ponerse a escribir. Escucha. Es que su abuelo murió. ¿Ella ya murió? Pero, pero hablé con ella y dijo que solo era influenza. Era peor que influenza. Pero, ¿dónde está? ¿Se encuentra bien? No lo sé. Me hizo prometer no decirle a nadie y luego se fue. ¡Michael! Lo juro, él dijo que quería estar solo. ¿Quieres estar solo? ¿Quieres estar solo? ¿Quieres estar solo?